hola amigos buenas tardes como siempre es un gusto saludarlos a través de facebook vamos a dar unos cuantos segundos para que la gente se pueda conectar hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante bueno creo que ya pude ajustar un poco la cámara para ya no estar volteando a todos lados espero que éste salga muchísimo mejor y el tema de hoy va relacionado a una publicación que dejé el día de ayer que hablaba de el multinivel la gran estafa redes de mercadeo todo lo que normalmente se le conoce así es que yo sé que este tema te va a interesar muchísimo muchas veces hemos escuchado opiniones sobre el multinivel muchas veces hemos escuchado opiniones de las redes de mercadeo yo no te voy a explicar qué son me refiero a que no te voy a hablar de la parte técnica cada quien tiene la libertad de empezarlo a buscar la verdad es que yo te invitaría a que lo buscaras hay mucha gente que lo recomienda gente con un nivel de ingresos un nivel de de inteligencia muy bueno gente como robert kiyosaki tony robbins bill clinton y muchas personas el multinivel es una herramienta muy poderosa es un negocio o una actividad que te permite generar ingresos a través del apalancamiento pero no vamos a hablar de eso te voy a platicar básicamente cuáles son las ventajas del multinivel porque tienes que hacerlo porque te convendría hacerlo y otra es porque yo lo porque yo lo practico porque yo lo porque yo lo empecé a realizar y así es que yo sé que esta información te va a ayudar muchísimo para que en el futuro lo puedas cumplir lo puedas contemplar como una actividad económica una actividad que yo estoy seguro que va a cambiar por completo tu vida por completo realmente es algo totalmente diferente lo que se le conoce no tengo la fecha exacta en la cual inició el multinivel pero hay muchísimas empresas en el mercado que lo practican y una de esas con la cual yo trabajo pues es arbalay que es una empresa que está dentro de la industria del bienestar y es una empresa que cambia se le conoce como la empresa de la transformación humana no sé quién se conectó pero un saludo si nos pueden comentar de qué ciudad nos contactan de qué ciudad nos ven se los agradecería bastante todos los comentarios nos ayudan nos ayudan a seguir mejorando nos ayudan a seguir compartiendo con ustedes información que les puede ayudar en su día a día pero bueno lo primero que quiero que puedan conocer del multinivel es que es algo legal muchas veces lo escuchamos y nos dicen es que el multinivel es una estafa es que el multinivel es un engaño para empezar está regulado yo en lo personal pago impuestos por cada vez que la empresa me paga a mí cada vez que la empresa emite un cheque para mí en automático viene una constancia de retención de impuestos donde el gobierno se queda con un porcentaje que porcentaje el icr que es el 10.67 por ciento que es lo que a mí me toca pagar como impuestos y la parte de iva dependiendo el caso no pero para empezar es algo completamente legal es algo que está regulado es algo que tiene su control y la verdad es que al gobierno le encanta le encanta el multinivel porque tiene contribuyentes cautivos contribuyentes que sí o sí tenemos que estar pagando nuestros impuestos así como los asalariados que es un contribuyente cautivo nosotros como personas que practicamos el multinivel al gobierno le encanta porque pagamos nuestros impuestos cada día 10 de cada mes muchísimo antes de la fecha en la cual el gobierno lo requiere así es que para empezar algo lo que debemos de tener claro es que el multinivel es algo legal para todas aquellas personas que comentan que es una estafa y que es un engaño la verdad es que no lo es hoy es más fácil evadir impuestos a través de un negocio tradicional como la venta de no sé de comida no necesariamente estás dado de alta no necesariamente estás pagando un impuesto claro pagas un impuesto a través del consumo cuando compras sus materias primas pero no llevas un control como tal pero para empezar el multinivel está regulado ciento por ciento es algo que sí que me gustaría que quedara muy claro para todas para todas las personas ahora todas las ventajas del multinivel es que requiere una baja inversión yo por ejemplo cuando empecé en el multinivel mi inversión fue de mil pesos y yo había experimentado iniciar otros negocios por más simple que sea requiere una inversión arriba de los 20 30 mil pesos si tú hoy quieres poner un puesto de comidas créeme que no va a ser menos de 30 mil pesos si tú quieres poner hoy una tienda de ropa no va a ser con menos de 30 mil pesos si tú quieres poner cualquier negocio que hoy tú te puedas imaginar cualquier negocio que venga a tu mente requiere una inversión arriba de los 20 mil pesos el multinivel empiezas con menos de mil pesos esa es la gran ventaja y ahora otra de las grandes problemas que existen en los negocios tradicionales y que a mí me ha tocado ver es el proceso de distribución puede haber bueno todos los negocios son buenos la verdad es que todos son buenos lo que cambia es la persona que lo opera pero uno de los grandes talones de quiles de los negocios o uno de los grandes problemas de los negocios tradicionales es el proceso de distribución a mí me ha tocado ver negocios que han quebrado negocios que han desaparecido simplemente por el proceso de distribución cuando nosotros tenemos solucionado el proceso de la distribución la verdad es que esto es increíble yo por ejemplo ahorita acabo de mandar un programa a la ciudad de apodaca solamente a través de una conversación con una persona me dijo sabes que si me interesa yo me meto a mi portal genera una orden y a la persona le llega en su casa no tengo que tener yo inventario no tengo que yo realizar inversiones fuertes para poder ganar simplemente le digo a la empresa y mándale este producto aquella persona y nada más por eso yo ya gané claro requieres un proceso de habilidad un proceso de conocimiento pero que lo vas desarrollando con la práctica la práctica es la que hace el maestro no hay otra no hay otra este otro proceso de aprendizaje más efectivo que la práctica entonces solamente es algo que tú necesitas tener en cuenta que la ventaja del multinivel es que el proceso de distribución ya está solucionado si tú lo quieres ver en a lo mejor en otro tipo de negocio en amazon a mí me ha tocado ayudar personas que una vez me dijo una persona oye yo quiero vender productos y quiero traerlos de eeuu le digo qué producto quieres vender no pues tal digo ya lo tienes en amazon acabate el almacén de amazon y dice cómo le hago bien sencillo vuélvete una persona que habla que pueda generar ingresos a través del marketing referenciado y cómo es el marketing referenciado a través de tu propia experiencia compartes los beneficios de un producto la empresa la persona va y lo compra directamente a la empresa y a ti te llega un ingreso ese es el marketing referenciado entonces hoy la verdad es que el proceso de distribución en una empresa de multinivel está solucionado y es algo que tú tienes que tener en cuenta que es bien importante el proceso de distribución es lo más importante en cualquier negocio y esa es una de las grandes ventajas del multinivel otra de las ventajas es que no necesitas empleados cuántas veces no hemos iniciado un negocio y me incluyo y uno de los problemas más grandes son los empleados empleados buenos y empleados no tan buenos personas comprometidas y personas no tan comprometidas que piensan que por ir a cumplir un horario tienes que pagarles y claro ellos están vendiendo su tiempo porque como empleado es lo que vendemos pero hay una carga social el infonavit el seguro social el fondo de retiro y la una persona me dijo oye pero yo no puedo realizar esa actividad porque no estás pagando seguro social y no me estás pagando infonavit digo para qué quieres seguro social para que quieres infonavit si que aquí vas a generar los recursos necesarios para pagarte tu propio seguro y vas a regenerar los recursos necesarios para poder comprar tu casa yo siempre digo a la gente el mejor seguro es aquel seguro que no utilizas ese seguro es el más en el mejor seguro que tú puedes tener el mejor seguro es el que no utilizas tienes que invertirle a la prevención tienes que invertirle a la parte de tu seguridad personal eso es bien importante y otro de los beneficios del del multinivel o del network marketing o de las redes de mercadeo pues es que te permiten desarrollar tu persona al máximo y aparte hay una capacitación constante en equipo hay un libro muy bueno que se llama nos veremos en la cumbre de zig ziglar donde habla que nuestro nivel de ingresos va a estar determinado por nuestro nivel de crecimiento nuestro nivel de lenguaje qué quiere decir esto que nuestros ingresos van a depender 100% de cómo nosotros nos podamos desarrollar como personas de qué manera nosotros podemos ayudar a otras personas a generar ingresos dice que tú te vas a ser millonario siempre y cuando ayudes a la cantidad de personas necesarias para volverse millonarias entonces qué mejor que el multinivel donde te vas donde tú vas a generar un ingreso simplemente por ayudar como saben yo lo personal desarrollo el multinivel a través de la empresa ahora la nutrition que a mí lo personal me ha ayudado muchísimo mejor mi estilo de vida me ha ayudado a mejorar mi composición corporal me ha ayudado a perder 55 kilos y me ha ayudado a mejorar por completo mi composición corporal y seguimos mejorando eso es lo más importante así es que de eso quería compartirles el día de hoy de hablarles un poco de esa gran estafa que es el multinivel para que tú lo puedas contemplar como una actividad económica que te va a permitir generar ingresos que no te imaginas la verdad es que es increíble lo que tú puedes lograr en este tipo de empresas antes de despedirme también otro de los mitos del multinivel es que siempre va a ganar más la persona que te invitó siempre va a ganar más el de arriba y la verdad es que no yo conozco un caso muy cercano de una persona que gana cuatro veces más de la persona que lo invitó y sucesivamente y en mi equipo yo tengo la fortuna también de unas de una chica que también en varias ocasiones ha ganado más que yo aunque yo la haya invitado porque porque el multinivel te va a pagar 100% de acuerdo a tu nivel de compromiso vas a ganar la cantidad de dinero necesaria la cantidad de dinero justa de acuerdo a tu empeño y a tu dedicación el multinivel es lo más justo que hay realmente a través del negocio de cualquier tipo de negocio el multinivel yo siento que es el negocio ideal para que nosotros podamos recibir los ingresos que realmente merecemos muchas veces vamos a un empleo y solamente estamos ahí cumpliendo un horario y realmente no estamos creciendo no nos estamos desarrollando así es que es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy amigos espero que esta información les guste si en el futuro tú contemplas el multinivel como un ingreso mándame un mensaje nosotros te podemos ayudar estamos formando un equipo de personas realmente comprometidas a que quieran generar ingresos también recuerda que cada día 7 de cada mes nosotros estamos organizando un reto de pérdida de grasa corporal específicamente para mujeres donde se te premia por bajar de peso se te premia por bajar grasa corporal pero más allá del premio económico es el resultado físico que tú vas a lograr la seguridad la autoestima y la persona en la cual te vas a convertir así es que espero tu mensaje nos vemos el día de mañana con otro tema esperamos que toda esta información sea de valor para ti sea muy importante y que la puedas llevar a cabo en tu día a día saludos y que tengan un excelente miércoles que dios los bendiga